En la información que presentamos este miércoles, los productores de café en La Luchita, en Potrero Grande de Buenos Aires, mostraron su preocupación, dicen sentirse solos y afectados por las lluvias de la semana pasada y por la falta de mano de obra para recolectar el grano. Recordemos lo que dijeron. El asunto de la pandemia que vino a afectar la mano de obra, que por qué razón lo que realmente recolectaba el café de la comunidad, de La Luchita, La Lucha, Capri, Forón, la mayoría siempre ha sido indígena. Este año no se pudieron traer por el asunto, que ha sido muy complicado. Luego ahora el huracán, este huracán que ha venido a afectar grandemente el desarrollo, o sea, la recolección de café. Si por qué razón mañana ya pasa la lluvia de aquí y viene el sol, la pérdida va a ser brutal, ¿por qué ese café se va a secar? Bueno, pues el asunto de este tiempo, de este huracán que estamos teniendo ahorita, voy a tener pérdidas en el café porque se me está cayendo y entonces no voy a tener los suficientes recursos de ahí que pensaba para los gastos que van a tener. Ante la preocupación, aquí en Canal 14 buscamos una respuesta del Instituto del Café de Costa Rica con el presidente de la Junta Directiva, Román Chacón. La primera pregunta fue si tenían conocimiento de la situación en la luchita de Potrero Grande. La luchita le pertenece a la regional de Cotobrus, conversé con la Natalia Hernández, que es la jefe regional de allá, y me dice que no hay ningún reporte. Lo reitero, y Cotobrus es de los más afectados. Entonces, incluso el personal del café es muy limitado, entonces, o sea, con una llamada se puede hacer el reporte. Y es que la zona de Cotobrus fue la más afectada, como vimos, muy golpeada en infraestructura, y en la parte agrícola, el café, vive un momento complicado. Cotobrus ha sido la más golpeada, no es lo mismo que se caiga el café a que se le vaya a la finca a uno en un barranco, o sea, no es lo mismo, o que los caminos tengan obstáculos tan enormes que no se pueda sacar la cosecha. Eso, Cotobrus sufre hoy día la primera afectación dura, Pérez Celeón ha sido muy golpeado. Sabemos de San Jerónimo, donde está sin camino y no se puede transitar hasta que llegue una pala con las dimensiones que se ocupan para abrir paso. La zona de Los Ángeles de Páramo, donde también, bueno, lo que es Páramo, Santo Tomás, Los Ángeles y demás, donde ha habido afectaciones directas sobre el camino. Por el momento, se analizan algunas formas para buscar ayuda al sector cafetalero, tras el paso de ETA. Ver hasta dónde alcanza con el decreto, ver qué se puede hacer, y a ver si hay alguna opción de ayudar, por lo menos en el tema, porque es muy complicado, digamos. Cuando estamos hablando de que se cae la cosecha, para un productor significa que las deudas están ahí. O sea, hay que revisar facturas de abono, créditos de cosecha, porque la ilusión es, con la cosecha, pagar esas deudas. Verá, entonces, ya, y si se cae, es muy difícil. En algunas zonas, cuando la moración es tardía y se cae el café, incluso se junta seco, verá, se paga y se junta seco. Pero una zona donde cae tanta agua, lo que sea es mezclarse con el barro y ese café se pierde. O sea, es una pérdida total y eso lo estamos muy conscientes y, pues, una situación muy difícil para nuestro país. La tormenta y la pandemia hacen que los productores del grano de oro pasen momentos de incertidumbre.